La casa de la paca se encuentra en la localidad de Coca Segovia, a 300 metros del castillo de la localidad. Se ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones de la paca disponen de baño privado con bañera o ducha. Se ofrece desayuno diario. La casa de la paca cuenta además con jardín, terraza, cocina compartida, salón compartido con chimenea y sala de juegos. También hay servicio de información turística y consigna de equipaje en recepción. Entre las actividades que se pueden practicar en el establecimiento o en los alrededores se incluye senderismo. Este B grande y B grande ofrece aparcamiento gratuito. Segovia se encuentra a 45 minutos en coche, mientras que Valladolid está a 65 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.